Colo Colo está en la búsqueda de, no solo uno, sino dos guardametas para la siguiente temporada luego que se quedará solamente con un jugador en este club para la siguiente temporada, como es Álvaro Salazar, por lo que comienzan a sonar nombres para este equipo, entre los cuales se incluye el del ecuatoriano Máximo Vanguera. Así lo publicó el medio chileno Publímetro, el mismo que indicó que Vanguera es uno de los nombres que se han acercado a uno de los equipos más populares de Chile, pese a que no es el único jugador en la lista para este puesto. El meta de 31 años fue parte de la selección ecuatoriana que participó en la Copa América 2011, en el Mundial de Brasil 2014 y en la Copa América Centenario del 2016 en Estados Unidos. Desde el 2009 que milita en el elenco ecuatoriano y es uno de los referentes del equipo, pero está buscando nuevos horizontes y Colo Colo es una de las opciones para continuar con su carrera publicó el medio acerca del interés por el ecuatoriano. Junto a Vanguera son otros los nombres que han llegado a sonar como rumor, en el que también se incluye al también ecuatoriano Alexander Domínguez. Vanguera lleva varias temporadas en Barcelona, equipos donde ha logrado ganar dos títulos de campeón, además de ser uno de los elementos con más regularidad.